Vamos a hacer una zambita que solíamos cantar con Lucas cuando éramos changos más chicos, todavía somos chicos. Por lo menos yo, por lo menos yo, claro, bueno ahí está mejor dicho. Deja de ser el cabrito. Bueno, esta zambita ya se va, ya se va, sabía decir por ahí. Ya se va, ya se va mi bien, qué triste va, ese es mi amor. En su mirada se perdió la noche, la fría noche de la desolación. Por esas cosas tontas de la vida, te quedas sola como me quedo yo. El silencio que hoy puede herir, con ella fue, no me lloró. Porque esa lágrima que nos detiene, la arrogancia se para y eso es dolor. Por esas cosas tontas de la vida, te has quedado sola como me quedo yo. Estabas junto a mi guitarra, junto a esas cosas tan pobres como yo. Y ahora que el invierno de los años, grita que es tarde para decirte adiós. Por esas cosas tontas de la vida, te has quedado sola como me quedo yo. Antes que me pueda olvidar, ¿qué pasará con este amor? Porque en la huella del olvido es llanto, morirse un poco es enlutar la voz. Por esas cosas tontas de la vida, se queda sola como me quedo yo. En davales de nieve al fin, siento llegar, nos alcanzó. Está nevando sobre los viejos tiempos, que compartimos como la luz del sol. Por esas cosas tontas de la vida, te has quedado sola como me quedo yo. Estabas junto a mi guitarra, junto a esas cosas tan pobres como yo. Y ahora que el invierno de los años, grita que es tarde para decirte adiós. Por esas cosas tontas de la vida, te has quedado sola como me quedo yo. Y ahora que el invierno de los años, grita que es tarde para decirte adiós. Así que estamos nosotros aquí. Vamos a hacer tres canciones más y después si vienes a la virna dúo. Vamos a hacer una chacrera, un gato y una chacrera. Así, en ese orden. Así que hagan palmas. ¡Gotos! Eh... ¿Oficienes? Un gato. ¡Vamos las manos! Deja un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Deja un gato. Dice una chacrera. O planitas cantarín y o ver y tutar Una me dijo llorando ingrato canqui Yo le dije suspirando y marrinqui Ella seguía insistiendo rimachinaiquí Vas a caer reclamando manacha y apre Antes a cada ratito no es cajaraní Pero de poco a poquito anchó por ahí Ella ha sido la culpable, Zajrat Portacuz Urizacar, hermosito, ya, ya y apú Yo le pregunté molesto, cierto, chucará O así que pichamosito, chayajucará Se puso triste negando manacha y me aseguró Llorando manacha y me aseguró Abraza cuas ni a pasión de chiara Desde cañera huacas pa huacachiara Antes de las navidades mamá voy a ir Avísenle a las chinitas, preparen baile De las galitas que tengo me parece ver Andeje tulgueando, yo prendiendo el horno Al tatado bandolino, cabrito y lecho De solo pensarlo se hace bobo mi corazón Luego al doctor le iría Tan venga que vaya llevando su bandoneón El delante estaba triste, ya estoy contento Pínguele a la michi que haga tamal picante Que prepare mucho vino el turco guadí Avísenle a don gallito que traiga el violín Y abramos ahora pa que toque el bombo Conmigo Héctor Sierra y Lobo pa contar cuentos Solo pensarlo se hace bobo mi corazón Llamé al gordo Sierra pa que haga chipaco Si lo vea el curita vera mamá invítelo El delante estaba triste, ya estoy contento Echa la tierra mojada cuando pasa la tormenta Se me hace el alma un reguero sobre la tierra sedienta Pisa de siete colores muestra en los cielos un arco La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos Soy el solcito que espeja en mil pedazos el cielo Y retozón con el viento derrama paz y consuelo De la tierra mojada cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido de barro como el olero Mi copla es agua de lluvia déjame que te lo ofrezca De cantar o tan ardiente te extrañara que esté fresca Como el camino del agua mi amor tiene declive Si querés lo voy llegando a la casa donde vives Me voy con el vente veo toda mi dicha gritando Ha llovido sobre el monte achalai estoy cantando Achalai tierra mojada cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido de barro como el olero Señor, muchísimas gracias Muchísimas gracias Se viene Salabina Duo